Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia La persistencia del aprendizaje Beatriz González y los procesos educativos a cargo de Sneider Moreno Martín, quien nos acompaña hoy. Esta conferencia se realiza como apoyo a la exposición Los archivos de Beatriz González, que termina el próximo 6 de febrero y pues es una invitación para que se animen y visiten la exposición en los últimos días que queda. En la década de los 70s, Beatriz González constituyó en el Museo de Arte Moderno de Bogotá una escuela de guías que se reunía a leer textos de estética, preparar las visitas guiadas a las exposiciones y aprender sobre historia del arte. Cada sesión la preparaba un miembro distinto del grupo. Allí se utilizaban diapositivas como material de estudio y las reproducciones de obras que González había coleccionado durante años, luego de cortarlas de libros, revistas, calendarios y agendas, las mismas reproducciones que al comienzo de su carrera usaba como fuente para sus pinturas. El libro No sé a qué horas pinté Beatriz González, Los procesos educativos y el Museo de Arte Moderno de Bogotá 1971-1983 pretende establecer cómo fue la constitución de este espacio a partir del relato de su fundadora, para lo que se ha indagado sobre los sucesos que le permitieron acercarse a las prácticas educativas y desde allí observar la pertinencia de un espacio para la investigación y el acercamiento con el público al interior del museo. Esta charla propone una perspectiva histórica sobre los grupos de estudio liderados por la artista, así como por las metodologías empleadas y sus referentes conceptuales y pedagógicos, resaltando su deseo por aprender y compartir con nuevas generaciones de artistas. Al final se generará una conversación con el equipo de servicios al público y educativos de los museos del Banco de la República en torno a los ecos de la apuesta educativa de González en los actuales procesos de mediación. Hoy nos acompaña Sneider Moreno Martín, quien es artista, educador y curador. En sus proyectos indaga sobre la capacidad de sanación y transformación espiritual del ser humano, desde lugares como el aprendizaje, las experiencias cotidianas, la relación con el medio ambiente y otros seres vivos. Escribe e indaga sobre las relaciones entre arte, curaduría, espiritualidad y aprendizaje. Ha sido parte de diversos procesos educativos independientes, uno de ellos dirigido por la artista Beatriz González, y actualmente vive y trabaja en Reino Unido. Sneider, muchas gracias, bienvenido, y pues te cedo la palabra para que nos cuentes sobre esta investigación. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes, gracias a Tidiana, gracias a David, y gracias a todo el equipo de los servicios educativos del Banco de la República. Como lo comentabas, el día de hoy vamos a hacer esta conferencia. Voy a compartir aquí la presentación de diapositivas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. La conferencia la he titulado Beatriz González y la persistencia al aprendizaje, perspectiva histórica y miradas actuales a los procesos de mediación. Y esta conferencia la voy a estar basando en un texto que escribí, que es este que, no sé si lo pueden ver, se llama No sé a qué horas pinté. Beatriz González, los procesos educativos y el Museo de Arte Moderno de Bogotá, 1971-1983. Es un libro que fue editado por el Museo de Arte Moderno de Bogotá, lo pueden conseguir allá. Y va a ser como una de las piezas claves para la conferencia del día de hoy. Quizás para comenzar, aclarar o decir un poco de lugares del cual voy a anunciar. Yo conocí a Beatriz en el año 2011, cuando yo estaba estudiando artes plásticas en la Universidad Nacional de Colombia, en la Sede de Bogotá. Yo tenía muchas ganas de investigar y de seguir aprendiendo sobre arte fuera de la universidad. Y escuché que Beatriz tenía un grupo de estudio en el Banco de la República. Entonces me acerqué a ese proceso y ahí empecé a interesarme mucho en los procesos que ella llevaba a cabo. Si bien algo que me interesó, pues creo que lo más relevante que puedo decir de este grupo de estudio, entre otras cosas, fue la generosidad con la cual ella nos compartía el conocimiento y también la calidez con la cual personalmente me acogió en este grupo, que es algo que yo agradezco mucho. Y es esta generosidad y esta calidez la que me llevó a investigar un poco más sobre ella. Así, en el 2014, empecé de lleno esa investigación sobre su práctica pedagógica. Y desde ahí, durante unos seis, cinco años, empecé un proceso de entrevistas. Hicimos varias entrevistas sobre este tipo de procesos y esta investigación está contenida en el libro que ya les comenté que pueden conseguir en el mambo. Entonces, bueno, la primera pregunta que me hice es Beatriz González, ¿cómo empezó a interesarse en la educación? ¿De dónde viene ese interés? Como saben, Beatriz González es una artista colombiana, quizás para las personas que no están tan familiarizadas con ella. Beatriz González nació en Bucaramanga en 1978. Además de artista, es educadora, historiadora, curadora. Varios... Ha tenido una carrera muy prolífica en el campo del arte. Y en las entrevistas vi que habían dos referentes importantes. Entonces, casi que parte como que la educación vino casi que genéticamente por su genealogía familiar. Primero, tenemos a su madre, Clementina Aranda, quien proviene de una familia de pedagogos liberales. Y de hecho, ella se gradúa como docente en una escuela normal en 1916. Y por el otro lado, tenemos a la hermana de su madre, es decir, a su tía, Esther Aranda, quien fue una mujer así de esas personas que tenía un compromiso muy fuerte, y yo diría muy aguerrido con la educación, en la medida que ella, pues, una parte temprana de su edad fue llamada por el pedagogo colombiano Agustín Nieto Caballero, quien fue también rector de la Universidad Nacional, fundador del gimnasio moderno de esa institución en Bogotá, y la llamó para realizar, para fundar un colegio en Popayán. Lo particular de ese proceso de que Esther Aranda fundara este colegio en Popayán fue que ella involucró los saberes del lugar en el currículo del colegio. Entonces, las personas que estudiaban allá era una escuela normal, es decir, una escuela normal para las personas que no están familiarizadas con ese tema son las escuelas donde se formaban los docentes anteriormente, y en esa escuela normal tenía la particularidad de que estudiaban saberes específicos de la ciudad de Popayán, como por ejemplo agricultura. Entonces, las personas eran también formadas en agricultura. Luego ella viaja a Bogotá, y en Bogotá funda el colegio Santa María de Los Ángeles, el cual va a ser importante, que ya mencionaré más adelante, porque va a ser importante también para Beatriz. Entonces, eso por un lado, esos dos referentes familiares que veo, la madre y la tía de Beatriz, quizás también retomando un poco, Beatriz nace en Bucaramanga, luego viaja a Bogotá a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional, se da cuenta que no era por ahí, así que se devuelve un poco, se devuelve a Bucaramanga, y en Bucaramanga escucha que habían unos cursos de historia del arte en Bogotá. Vuelve a viajar a Bogotá y toma un curso de historia del arte con Marta Trava. Y allí es donde percibiría que quería estudiar artes, e ingresa a estudiar artes a la Universidad de Los Andes en 1959. Y aquí, en la Universidad de Los Andes, es donde yo siento que encuentra a dos de sus maestros fundamentales, quienes serían Marta Trava y Danilo Cruz Vélez. Vamos a hablar de ellos. Entonces, quizás un poco para hablar de la presentación que tengo acá, vamos a ir a hablar de una serie de temas. En este primer tema lo he denominado los maestros de la maestra. Y les voy a ir comentando, o voy a ir leyendo una serie de anotaciones, de anécdotas que Beatriz me ha comentado en las entrevistas. Entonces, las citas que voy a leer son citas de Beatriz. Entonces, aquí le pregunté a Beatriz por las clases con Marta Trava, y Beatriz me comenta. Las clases con Marta era una delicia, porque Marta era histriónica. Tenía una manera de enseñar, contando los libros, tan apasionada de relacionarlo a uno con la historia del arte. Y aquí yo quiero subrayar esta palabra pasión, porque es, y también contar narración, porque siento que esta manera de aproximar a las personas a la historia del arte es algo que aprendería Beatriz de Marta Trava, en la medida que ambas van a recurrir a la narración, pero también a la emoción cuando están realizando una actividad educativa. Esas fueron las clases de Historia del arte de Beatriz con Marta Trava. Y por el otro lado, Beatriz tomaría también unas clases de filosofía, específicamente de metafísica. Y eso es lo que Beatriz nos comenta al respecto. Yo había tomado metafísica tres años con Danilo. Aquí se refiere a Danilo Cruz Vélez, este filósofo que trabajaba en ese entonces en la Universidad de los Andes. Era una persona encantadora, y él me preguntaba, ¿quiere presentar exámenes? Y yo decía que sí, y nunca supe cuánto saqué. Era ex cátedra, fuera del programa. Eran unas clases maravillosas. Uno aprendía a pensar. Y esta idea de aprender a pensar, de estructurar el pensamiento, es algo que, a mi parecer, Beatriz va a tomar de Danilo, porque en las clases con Danilo tenían un método que era el seminario. Entonces estaba una persona que comentaba un texto. Todos los participantes del seminario leían el texto. Esa persona lo comentaba. Y había alguien que realizaba un protocolo, un acta de la sesión. Y esta manera de estructurar esta metodología, digamos, va a ser algo que Beatriz tomaría más adelante para sus grupos también. Además de todo el interés por la filosofía. Entonces yo siento que un poco esta dupla, por un lado la narración y la pasión de Marta Trava y por el otro lado la estructuración del pensamiento en la metodología de seminario de Danilo, son dos elementos que Beatriz va a implementar en sus actividades pedagógicas. Bueno, entonces, como les comentaba, Beatriz estudiaba artes en la Universidad de los Andes. Luego regresa a Bucaramanga. Y estando en Bucaramanga, sin más no estoy, la contacta Marta Trava porque resulta que a Marta Trava la habían pedido a realizar una visita para un grupo de personas en el marco de una exposición que estaba en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Esto en 1963, una exposición de arte venezolano, pero Marta Trava no puede dar la visita. Así que ella sugiere que Beatriz diera la visita. Así que Beatriz viaja de Bucaramanga a Bogotá específicamente para dar esta visita. Esto es en 1963. Así que esta sería como la primera vez que Beatriz da una visita a un público en el 63. Luego, más adelante, Beatriz empieza a vincularse en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y empieza a realizar las visitas. Ella empieza a trabajar como guía en el Museo de Arte Moderno. En ese entonces, el museo se encontraba en la sede de Bavaria. Para las personas que están familiarizadas con Bogotá, el edificio de Bavaria es el que se encuentra al frente del Museo Nacional. Esa es una de las exposiciones de la sede del Museo de Arte Moderno cuando está en Bavaria. Quizás pueden reconocer porque al fondo se pueden ver los jardines que todavía permanecen. y la que estamos viendo aquí es la exposición Móviles y Estábiles de Alexander Calder. Y entiendo que esta fue la primera exposición en la cual Beatriz dio una visita en el Museo de Arte Moderno. Les quiero también leer una anécdota que Beatriz me comentó. Ella tenía un grupo de estudiantes de un colegio femenino y esto fue lo que le dijo a las niñas. Le dije a las niñas a mí no me importa que ustedes sepan quién es Calder sino que cuando salgan de aquí se den cuenta cómo se mueven las hojas en el pedúnculo y eso me dio una visión. El arte es para la vida, no es para saber, para ser unos doctores en arte. Y yo traigo esta cita de Beatriz porque es bien interesante que en un momento tan temprano de su carrera pedagógica Beatriz haya percibido que la importancia de los procesos educativos al interior de las instituciones museísticas no es la adquisición de conocimientos, no es la memorización como se puede entender de una manera muy convencional de lo que es la educación, sobre todo para la época que estamos hablando de los setentas. Beatriz dice no, a mí no me importa que ustedes sepan quién es Alexander Calder, su biografía. A mí lo que me importa es que cuando ustedes salgan de aquí al igual que vieron la movilidad que tienen las esculturas de Calder quiero que se fijen en cómo se mueven las hojas de los árboles. En esa medida es muy bonito porque lo que nos está diciendo Beatriz es el tipo de educación de aprendizaje y de transformación que quiero que ustedes tengan aquí en el espacio expositivo no es la de adquirir conocimientos sino es la de transformar la mirada. Es la de transformar la percepción que tenemos en el día a día. Por eso quisiera que se tuvieran en las hojas de los árboles. Bueno, es un tema muy bonito me podría quedar hablando más de esto pero otra estrategia que Beatriz involucraría en esta primera época de su actividad de su de su trabajo como guía en el Museo de Arte Moderno es otra estrategia que se llama el detalle. Beatriz me comenta que tenía de nuevo otro grupo esta vez era una exposición diferente una exposición al parecer había pinturas y es lo que ella le dice al grupo ¡Ay, miren! Se ha fijado que ahí hay un gallo ¡Mire, aquí está! Ahí entra ahí le empieza a gustar el arte refiriéndose al público en ese momento en que entra en el cuadro por un detallito ¡Mire ese cuadrito amarillo! Eso lo hizo Proust, ¿no? El pequeño pedazo de pared amarillo ahí uno entra a la vista de Delph completamente hay que enganchar ¿y cómo se engancha en el arte? Con una cosita mínima mire esa línea que le quedó torcida y ahí entró y esa es la puerta entonces de nuevo Beatriz lo que nos dice con esta idea del detalle es que la manera en la cual ella aproximaba a las personas al arte no era necesariamente a través de las grandes historias o de los conceptos sino a través de la percepción de la mirada y no necesariamente la narrativa general sino desde esa pequeña cosita desde ese detalle que en ocasiones pasa desapercibido y a partir de cual el público puede empezar a generar su propia narrativa a partir de una cosa mínima se genera curiosidad y la curiosidad por lo que percibo es ese motor que genera el proceso de transformación de la mirada desde Beatriz bueno entonces como les comenté Beatriz comenzó a trabajar aquí en el en el mambo en 1970 luego en 1971 Beatriz es invitada a la versión la decimoprimera versión de la bienal de Sao Pablo y algo bien particular que va a pasar en esta bienal es que a Beatriz le piden que realice una visita para un grupo de guías entonces Beatriz está ella me comentaba que era de noche en el edificio Virapuera en Sao Pablo y tenía ese grupo de guías ella había llevado los muebles y le realizó una visita a ellos ella se queda pensando oiga como así que tienen un grupo de guías como que ella no no se había planteado esa posibilidad y pues efectivamente en una bienal con una con un público tan grande como es el de la bienal de Sao Pablo que tiene un fuerte componente latinoamericano que van personas de tantos lugares pues necesitan un grupo de guías para que atiendan a toda esta cantidad de público y Beatriz ahí percibiría que algo de eso de un grupo de guías se podría replicar luego en Bogotá en el Museo de Arte Moderno sin embargo eso es en 1971 que ella va a la bienal y es hasta 1978 que ella abre la escuela de guías entonces bueno antes de hablar de cómo abrió esta escuela como la fundó quiero hablar de por qué lo hizo entonces esta cita Beatriz me estaba comentando de cuando ella era guía todavía era guía en el Museo de Arte Moderno de Bogotá pero en ese entonces la sede del museo ustedes saben que el museo fue cambiando de sedes con el tiempo esta vez ya no se encontraba en el edificio Bavaria sino se encontraba en donde es actualmente el planetario de Bogotá ella nos cuenta eran miles de niños imagínense Rodan Ramírez Villamizar una cantidad de exposiciones muy buenas todas me fui dando cuenta que me estaba desgastando e invité a una compañera de la universidad que me acompañara para pagar estar en el planetario Gloria Seas se comprometía a recibir los colegios de Bogotá y entonces estábamos gritando enseñando yo en el fondo de mi alma sabía que eso no estaba bien porque no se podía acercar al arte en vez de llegarte un grupo pequeño que pudieras guiarlo te llegaban miles niños diarios de todas las escuelas de Bogotá entonces ahí vemos el elemento de desgaste que fue que finalmente hizo que Beatriz abriera esta escuela de guías y es bueno yo en esa cita lo que siento es por un lado esa dualidad entre la Beatriz que le estaba comentando que tiene todo este interés en realmente transformar la mirada del público de acercar a las personas al arte y por el otro lado la realidad que es ¿cómo voy a hacer esto si me llegan miles de niños y tengo que salir gritando y no sé cómo manejarlos en el espacio que es un poco lo que nos pasa a los educadores eso es como la materialidad de la educación un poco estar entre nuestras ideas y la realidad entonces pero justamente como educadores debemos de crear estrategias para lidiar con ese tipo de situaciones y la estrategia que hizo Beatriz fue abrir una escuela de guías entonces 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 sí ¿cómo abrió Beatriz la escuela de guías? estamos hablando en 1978 Beatriz tenía esta idea de abrir la escuela de guías entonces ella empezó a sumir labores más de coordinación dentro del museo ella empezó a ser la coordinadora del grupo de educación de la oficina de educación en aquel entonces y lo que ella hizo fue ella envió una serie de cartas a distintas universidades de Bogotá a los programas de arte y filosofía diciéndole a las personas que iba a abrir un grupo para que los estudiantes pudieran venir lo que sucedió es que inicialmente le llegaron grupos enteros de decenas de estudiantes al parecer los docentes los habían enviado porque pensaba que Beatriz le iba a dar clases o algo así y Beatriz dijo no, yo no voy a dar clases yo voy a hacer un grupo de guías es algo diferente entonces se aclaró como ese ese malentendido que hubo ahí y llegaron cuatro personas llegó Daniel Castro actualmente director del Museo Nacional llegó Doris Alcedo reconocida artista colombiana y llegó Claudia Fischer quien es una documentalista también muy chévere para que puedan revisar su trabajo y llegó una cuarta persona la cual lamentablemente en la investigación que llevo y en las entrevistas que he hecho a Beatriz y a otras personas no he podido dar con su nombre así que si esta cuarta persona o alguien sabe quién es el nombre de esta cuarta persona le pido por favor me contacte me encantaría completar mi investigación gracias bueno y llegarían estas cuatro personas inicialmente Beatriz lo que hizo fue un examen de admisión entonces les hizo un examen de admisión las cuatro personas pasaron el examen de admisión y con ello se empezó a generar un grupo de estudio entonces de nuevo aquí vemos la Beatriz que viene de las clases de filosofía con Danilo Cruz Vélez y en ese grupo de estudio la metodología que emplea es la metodología seminaria entonces tenían una serie de lecturas entre los textos que estaban leyendo quizás para las personas que sean interesados estaba Abstracción y Naturaleza de Wilhelm Boringer sobre fotografía de Susan Sontag Sociología del Arte de Pierre-Frank-Castell Cámara Lucía de Roland-Bartes y Sociología e Iquepena e Historia Social de la Literatura y el Arte de Arnold Hauser eran los textos que estaba leyendo entonces alguien presentaba el texto lo discutían en la clase y otra persona realizaba el protocolo de la sesión simultáneamente Beatriz también tenía otra serie de textos digamos auxiliares que serían los catálogos y las biografías de los artistas que también entraban a completar toda la dinámica dentro del grupo la serie de lecturas entonces bueno yo le pregunté a Beatriz ok pero y ellos como sabían como se hace una visita y ella me decía ellos debían inventarse su aproximación yo no yo no les iba a decir les voy a explicar cómo hago o cómo presento para que ustedes repitieran la lección no ellos se lo inventaban y yo quería traer esta cita aquí porque me parece importante hablar de la autonomía y y cómo Beatriz facilitó y permitió que cada una de las de los miembros del grupo cada uno de los guías encontrara su propia voz en este espacio cosa distinta a lo que puede ser una pedagogía mucho más directiva entonces bueno ahora quiero hablar un poco de las personas que que participaron en este espacio entonces bueno primero cuál era la cualidad de este espacio era un espacio abierto se reunían en la biblioteca del museo de arte moderno y las sesiones eran abiertas en esa medida no había necesariamente una lista que las personas escribieran o como una puerta cerrada sino era un espacio abierto así que muchas personas pudieron pudieron participar del grupo sin necesidad que haya quedado registro de que ellos necesariamente estuvieran ahí entonces esto me parece importante decirlo bueno y yo también dentro de la investigación he intentado hacer una he intentado encontrar quiénes eran esas personas así que bueno en el libro como les digo fue difícil en la medida de que no hay como un registro escrito de las personas de todos los miembros algunas personas iban a una sesión otras personas se quedaban pero nunca hablaban entonces era un poco complejo pero entre los participantes de este grupo estaba Luis Luna artista al igual que José Alejandro Restrepo María Fernanda Cardoso también participó Marta Calderón Carolina Franco Clara Sofía Pinto pedagogas y artistas como Marta Morales Gloria Merino también Ida Piedraíta Carmelena Carvajal Rodrigo Trujillo actual curador del Museo Nacional Ricardo Castillo Francisco Restrepo Jorge Cortés Beatriz Duque Guido Toro Elsa Borrero Vicky Puzán Peixabadi entre otras personas también es de decir por ejemplo en ese entonces José Ignacio Roca quien fue curador y trabajó en el Banco de la República quien es curador discúlpenme y trabajó en la dirección de arte del Banco de la República él trabajaba en ese entonces en el Mambo y a veces iba a las sesiones entiendo y también Carolina Ponce de León quien también fue coordinadora de la dirección de arte del Banco de la República ella también trabajó ella también participó de ese grupo en la medida que fue la asistente de Beatriz y le ayudaría en labores más programáticas y también de los contenidos esta imagen que les estoy mostrando aquí es una imagen de un documental que se encuentra en la sala de audiovisuales de la Biblioteca Luis Ángel Arango está dirigido por Carlos Duplac se llama Un día en la vida de es una serie de documentales en los cuales justamente retrata un día en la vida de de un artista y en este caso sobre Beatriz si bien estoy hablando como estoy hablando de la escuela de guías en el año 1978 este documental es del 84 pero lo traigo a colación porque se graba en una exposición que tiene Beatriz en el Museo de Arte Moderno y esta escena me parece bien particular porque vemos a Beatriz sentada en el centro y un grupo de personas a su alrededor muchos de las personas que están ahí a su alrededor fueron de los participantes de esta primera escuela de guías y están sentadas esta mesa es una obra de ellas es una obra de Beatriz una obra de ella en la cual ella pintó la última cena y pues claramente es la alusión a la última cena y creo que el director tuvo una suerte de pronóstico adelantado con este documental específicamente en esta imagen porque pues claramente se ve Beatriz personificando a Jesús y alrededor sus discípulos y pues muchas de las personas que de los nombres que leí son personas que de alguna u otra manera liderarían los procesos del arte colombiano en las décadas futuras de una u otra manera como siendo los discípulos de Beatriz no solamente ellos obviamente personas también de muchos otros lugares pero me parece particular creo que viene a la conversación del día de hoy aquí en estas imágenes pues podemos ver como compartían el pan incluso podemos ver aquí la la imagen de la pintura de Jesús como les comentaba en el centro estamos viendo Beatriz alrededor varios de sus participantes de esa escuela a mano de la a mano acostado al derecho de Beatriz se encuentra Daniel Castro como les comenté actual director del Museo Nacional y bueno entonces para continuar quisiera comentarles un poco de cómo era la metodología de la del grupo de estudio de esa escuela de guías entonces las personas se inscribían tenían ese grupo de estudio y ellos mismos hacían las visitas guiadas y al final Beatriz inventó algo Beatriz inventó que tenía que hacer una graduación y es que al final de cada ciclo cada ciclo era como cada año Beatriz les invitaba un almuerzo y les daba un certificado entonces aquí Beatriz nos dice se graduaban pero seguían trabajando como guías es una cosa que me inventé que había que graduarlos que había que darles un estímulo esas sesiones con los grandes eran para graduarse les daba un sobre y en el sobre había una carta que decía que ellos habían tomado el programa y se graduaban como guías del Museo de Arte Moderno cuando ella se refiere a esas sesiones con los grandes esas sesiones de graduación ella invitaba artistas con mayor trayectoria invitaba a personas como Edgar Negret Eduardo Ramírez Villamizar Álvaro Barres y Luis Caballero para que escucharan las presentaciones de los participantes de la escuela y ahí es donde les daba ese certificado de cierre del ciclo lo que me parece bonito aquí esta idea de graduación es que no estamos hablando de una graduación como la solemos entender en el ámbito académico donde uno se gradúa para acceder a otro nivel si uno está en primero se gradúa para acceder a segundo etcétera sino aquí es una graduación que es cíclica porque al final no es que existiera un grupo de guías con más conocimientos que el otro sino que se graduaban para seguir en la misma actividad aquí la graduación sirve como una idea de ritual como un cierre de un proceso bueno y ahora quisiera comentar un poco sobre las estrategias pedagógicas que Beatriz implementaría durante esta primera fase en la escuela de guías en el Museo de Arte Moderno la imagen que estamos viendo ahí es una de las carteleras que ellos utilizaban estamos hablando de la época de los 70's no hay computadores entonces lo que hacían era carteleras a mano con marcadores y lo que vemos en el centro eran pedacitos de textos quizás escritos a máquina de escribir o fotocopias que Beatriz pegaba ahí en este caso esta cartelera es referente al muralismo mexicano como podemos ver en la parte superior entonces bueno las estrategias pedagógicas de las cuales les voy a hablar son estrategias que Beatriz desarrolló con la escuela de guías pero también donde se ve toda su su experiencia como guía como les comenté Beatriz ingresó a trabajar en el museo como guía en el 70 y aquí ya estamos en el 78 cerca de 7 o 8 guías como trabajando como educadora dentro del museo entonces bueno la primera estrategia a la cual me voy a referir es una que se llama la anteimagen la anteimagen hace referencia a los conocimientos previos que tenían las personas a ingresar antes de llegar al museo a cómo se prepara el público para una visita dentro del museo y nos dice Beatriz a mí me tocaba ir a la policía ahí cerca de la alcaldía y hablarles a los policías y pasarles diapositivas entonces cuando llegaban sabían qué imágenes iban a ver entonces ya no sentían esa angustia que produce entrar a un sitio nuevo se alteraban los niños o la gente cuando llegaban no podían ver porque no estaban preparados había un trabajo previo que se llamaba la anteimagen entonces la anteimagen se refiere a ese proceso de preparación pero también como una manera yo diría de sanar esta distancia entre el público de la época y la visita en un museo entre el público de la época y la aproximación al arte moderno también lo que vemos aquí es el compromiso de Beatriz como les digo aquí uno ve que realmente el interés de Beatriz es que la gente es que la gente aprenda es que la gente pueda tener unas condiciones mínimas básicas agradables para el aprendizaje y ella empezaría a enfocarse en ese tipo de factores como por ejemplo en la disposición que tienen las personas para entrar en un museo la segunda estrategia a la cual me voy a referir se llama refrescar las visitas y nos dice Beatriz para cada visita guiada hay que leer algo antes no para cambiar la visita ni querer repetirla sino para que uno sienta que está haciendo algo nuevo porque o si no se vuelve una cosa mecánica aburridora y uno empieza a saberse la lección en cambio si uno lee al menos una página sobre la exposición algo lo cambia a uno como guía y bueno eso también me parece muy bonito en la medida de que uno suele pensar que el foco de la actividad educativa es el estudiante pero Beatriz que había trabajado ocho años siendo educadora en un museo ella se dice lo más importante o no solamente lo más importante pero es esencial que yo como educadora esté aprendiendo es esencial que en la actividad educativa yo como educadora esté aprendiendo porque o si no si yo no tengo esa pasión por el aprendizaje si yo no estoy constantemente aprendiendo eso se vuelve algo mecánico aburridor y no voy a hacer mi trabajo con agrado y realmente no voy a poder transmitir esa pasión a las personas entonces es importante ahí como esa reflexión sobre al fin y al cabo quién es el que aprende en la educación quién disfruta ¿no? y la tercera estrategia a la cual me voy a referir se llama los apoyos didácticos entonces para hablar de esa estrategia quiero contextualizarlos bueno la escuela de guía siguió hasta 1983 de 78 al 83 y terminó con una exposición que fue historia de la fotografía en Colombia curada por Eduardo Serrano para esa exposición bien particular Beatriz hizo esos apoyos que ella llama los apoyos didácticos y era una especie de carteleras una especie de sí como unas carteleras impresas unos afiches impresos bueno y aquí Beatriz nos va a decir qué eran esos apoyos nosotros hacíamos los carteles de las exposiciones yo hacía los apoyos y los redactábamos los estudiábamos hacíamos unos apoyos excelentes decían cosas nuevas las clases de Susan Sontag eran una cosa muy especial entonces se empezó a sentir una fuerza de la educación yo no criticaba la exposición yo profundizaba en ciertos aspectos y aquí entre líneas se está hablando también de una especie de tensión que se empezó a generar entre los procesos curatoriales y los procesos educativos al interior del museo en la medida que bueno pensemos que estamos en la época de los 70 donde no se sabe muy bien exactamente qué es aquello que significa una curaduría y por el otro lado tenemos a Beatriz con esa propuesta tan contundente en la área educativa con esas investigaciones tan robustas entonces y sobre todo que para Beatriz algo bien particular que luego más adelante cuando fue curadora del museo nacional va a verbalizar es curaduría es investigación pero si para Beatriz curaduría es investigación y la fortaleza de este grupo de estudio de este grupo de guías de este departamento educativo es la investigación entonces la pregunta es hasta qué punto las actividades educativas participan o no de las propuestas curatoriales también o son también una especie de curaduría es un tema increíble y fascinante que a mí me gusta mucho que está en la publicación que escribí para las personas que deseen profundizar en eso pero aquí voy a seguir un poco con la charla y a continuación de lo que quiero hablarles es de todo el trabajo educativo posterior de Beatriz porque si bien este hito suyo en la escuela de guías del mambo es como uno de sus trabajos educativos más conocidos no sería el único ni el primero como les comenté más adelante por ejemplo ella fue llamada por la universidad de los andes en 1990 para dictar una serie de clases y entonces ella dictó unas clases de historia del arte y quiero traerles de nuevo aquí esta cita de qué pasó cuando Beatriz la llamaron de una universidad a dictar una clase Beatriz dice puse unas condiciones uno que no calificaba a nadie todos pasaban y dos que no pasaba lista eso fue una revolución la secretaria casi se vuelve loca me decía y qué voy a hacer le dije a mí no me den listas los que lleguen y que vengan pues que aprendan y fue tan bonito entonces esta cita me parece muy Beatriz en la medida que vemos la contundencia de esta mujer al llegar a la universidad y decir yo vengo aquí pero vengo con mis reglas y es de nuevo a mí no me interesa pasar listas y no me interesa calificar lo que me interesa es que la gente aprenda entonces yo diría que es una propuesta totalmente antiacadémica la de Beatriz y enfocada realmente en el proceso de aprendizaje bueno ahí la llamaron para dictar estas clases de historia del arte entiendo que fue historia del arte y la arquitectura y habló del arte y la arquitectura neoclásica también para mencionar en el 84 la subgerencia cultural del banco de la república le llama para encargarse de las exposiciones itinerantes y ella de nuevo funda un nuevo grupo de guías y este grupo de guías estaría encargado no solamente de las visitas sino sobre todo de la investigación para la exposición de la investigación curatorial si se quiere de nuevo interesante esa relación entre curador y educación en el trabajo de Beatriz y de ahí sale esta exposición itinerante sobre la historia de la fotografía en Colombia disculpen sobre la historia de la caricatura en Colombia que es una investigación que Beatriz va a seguir llevando durante décadas luego también en los 90 Beatriz estructura un curso de historia del arte el cual lo presenta en distintos lugares ya me comentaba que en la sede de Compensar en el fondo cultural cafetero en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga entre otros lugares luego son bastantes cosas como les digo la actividad pedagógica de Beatriz es prolífica luego en el 2011 del 2011 al 2013 a Beatriz de nuevo la llaman del Banco de la República para hacer un grupo de estudio enfocado a los guías como los guías los mediadores que nos van a acompañar a continuación y bueno este grupo fue apoyado por la Fundación de Amigos de las Colecciones y allí estudiaron un bueno yo también participé de este grupo en el 2012 yo ingresé en el 2012 pero el grupo estuvo del 2011 al 2013 y el texto que se leyó es un texto robusto que se llama Arte desde 1900 escrito por Hal Foster Ypsalaam Boat Rosalind Krauss y Benjamin Buchlock que es un texto de la historia del arte del siglo XX pero pues uno entre líneas lee que es la historia del arte eurocéntrica y occidental del siglo XX ese fue un análisis que hicimos entre todos y también que lo mencionó Beatriz así que lo particular de este grupo es que era un grupo de historia del arte pero también Beatriz contextualizaba o expandía esta visión de ese texto digamos lo aterrizaba en el arte colombiano y en el arte latinoamericano y finalmente uno de los últimos grupos que Beatriz ha creado quizás y ojalá no sea el último Beatriz es una persona que ama el aprendizaje seguramente desde otros lugares sigue aprendiendo es ese grupo de estudio que se llamó Lenguas de Gato se llamó Lenguas de Gato en honor a unas galletas no sé si las han visto unas galletas como con polvito como con Harinita que se llama Lenguas de Gato y ese grupo de estudio se generó en el comedor del apartamento de Beatriz estuvo más enfocado fue un grupo de estudio más íntimo más personal y estaba más enfocada en análisis de historia de la fotografía de la imagen y sobre todo filosofía entre los textos que se estudiaron para las personas que estén interesadas estaba sobre lo nuevo y volverse público de Boris Groys la imagen superviviente de George D.D. Werman la cámara lúcida de Roland Barthes sobre la fotografía de Walter Benjamin y profanaciones de Giorgio Agamben en un momento un poco al final de la investigación después de que recorrí como toda esta parte histórica con Beatriz yo le pregunto maestra ¿cuáles considera que fueron sus aprendizajes? ¿qué logró tomar de todo esto? y ella me respondió pues yo creo que estudiar mucho yo misma obligarme a leer porque yo misma no me había leído abstracción y naturaleza aprendí mucho a leer completo el interés por la filosofía yo pienso que cuando estoy pintando esas cosas salen esas cosas no se perdieron el pensamiento que decía uno revolcar Danilo y el pensamiento matemático está en la organización de los cuadros así mis cuadros parezcan todos desvertebrados pero no allí hay matemáticas creo que para resumir toda la lectura se queda y salen con la pintura salen de alguna manera así que bueno digamos que para terminar para concluir mi charla mi conferencia antes de darle paso a la conversación con el grupo de mediadores estos días yo me estaba preguntando bueno y qué podemos tomar de todo esto como es interesante la investigación histórica yo la hice también uno de los propósitos que yo tuve al hacer esta investigación era que uno suele hablar de los artistas y uno suele hablar de sus obras pero muy pocas veces se pregunta sobre los procesos educativos y también muy pocas veces uno se pregunta sobre los procesos educativos en las instituciones suelen quedar un poco relegados pero son justamente estos el aprendizaje yo lo siento que es el sustrato de las obras que hacemos los artistas y por eso decidí dedicarle unos cuantos años de mi vida a esta investigación y recientemente yo me estaba preguntando bueno pero todo esto para qué porque es importante que hoy estemos hablando del aprendizaje del proceso de aprendizaje de Beatriz y es justamente porque un poco de lo que hemos hecho hoy es ver sí el trabajo educativo de Beatriz pero es la pasión de una persona por el aprendizaje y como esta pasión la ha acompañado durante décadas y bueno en esos momentos tan complejos en los cuales estamos como humanidad que estamos llevando un proceso de pandemia yo confío en que los procesos educativos son una manera de de darle calidez a nuestro espíritu y justamente lo que nos plantea Beatriz es que no se necesita necesariamente de una universidad o de un colegio basta con tener la disposición basta con acercarse a una serie de personas así sea digitalmente virtualmente y bueno Beatriz hizo un grupo de estudio en el comedor de su casa ¿por qué no? muchas gracias muchas gracias a Snyder por su valiosa presentación y por sus aportes sin duda este es un aporte una descripción muy significativa para entender la vida y obra de Beatriz como artista y también como investigadora y como pedagoga con un enfoque muy particular que es el de caminar y habitar en la delgada franja entre la curaduría la práctica artística y la labor educativa esto nos regresa a esta idea del maestro en el siglo XVII y en épocas previas a la aparición de las academias de arte donde existía esta figura del maestro experto en muchas direcciones no solo era un maestro artista creativo sino que también era un maestro en la técnica y era un maestro en la capacidad de enseñar o transmitir su oficio ese maestro antes de la academia trabajaba y vivía en su taller allá recibía a sus aprendices para transmitirles una técnica artística y también una experiencia y un sentimiento y un pensamiento acción para que eventualmente esos aprendices pasarán también a convertirse en maestros en maestros en muchas direcciones tal como lo era Beatriz entonces bajo esta idea del maestro y a través del planteamiento de Beatriz González como artista investigadora y pedagoga propongo este segundo momento de conversación de nuestra diálogo virtual titulado La persistencia del aprendizaje que es una charla entre Snyder Moreno Diana Salas quien les habla David Guarnizo y algunos de los integrantes de nuestro equipo de mediación que en este momento nos acompañan Juliana Esteban y virtualmente nos acompañan Madeleine y Camilo y también Julie donde todos nosotros hacemos la labor de mediación y de recibimiento de los públicos dentro de los museos entonces en relación a esa experiencia cada uno de nosotros va a participar en relación a unas preguntas con respecto a Beatriz pero también con respecto a la mediación actualmente no solo en el siglo XXI sino en la actual contingencia sanitaria debido al COVID y la dinámica de recibimiento de los públicos dentro de esta contingencia y dentro de la reapertura de los espacios culturales del Banco de la República entonces damos inicio a las preguntas y voy con esta primera pregunta desde su experiencia ¿cómo se ha establecido la mediación en una exposición de archivo como esta como los archivos de Beatriz González? Buenas tardes bueno yo creo que pues primero la exposición de Beatriz González brinda como un archivo muy amplio en diferentes ejes entonces está el material gráfico como las láminas Molinaris o los recortes de noticias también recortes o noticias relacionadas a su trayectoria artística y al contexto pues de arte en el país entonces el contar como con diferentes elementos en el archivo permite que uno pueda conectar con el público dependiendo de sus intereses dependiendo de si conoce o no conoce al artista y de esa manera pues buscar relacionar como la exposición con el contexto actual y porque pues la información que hay en la exposición es bastante amplia entonces pues en mi caso por ejemplo lo que intento es buscar vincular como elementos de la exposición con el contexto del público Vale, Julie muchas gracias por tu experiencia y tu respuesta ahora vamos con nuestra segunda pregunta desde su experiencia ¿cuál es su posición sobre el rol de la investigación como una labor que aporta a la experiencia del visitante en los museos? Hola, buenas tardes para todos y todas bueno desde mi experiencia es súper importante y es porque por un lado tenemos unas obras que están dispuestas en los museos por otro lado hacemos nuestra labor de mediación pero es muy importante el ejercicio con los visitantes es porque hay un ejercicio desde la subjetividad de quien viene a observar las obras de quien viene a quizás entenderlas o quien viene con dudas o hasta con contradicciones de lo que está observando y eso es muy importante porque nos vuelca a nosotros a los mediadores para que empecemos a investigar no solo de alguna manera desde la técnica o desde el ejercicio del contexto de la obra sino cómo se puede acercar más esas obras al público que las está recibiendo entonces por un lado tenemos un ejercicio de proyectos autónomos en el cual desde nuestras disciplinas algo muy importante dentro de nuestra labor de mediación es que somos un grupo interdisciplinar entonces tenemos desde artistas psicólogos licenciados historiadores entonces es una base muy importante porque no solo esas preguntas que a veces nos llegan desde el público para nuestra investigación son resueltas por nosotros sino que empieza a haber todo un grupo interdisciplinar que empiece a investigar dentro de ese ejercicio el otro elemento también importante es que antes de de alguna manera de que se lancen estas exposiciones temporales y que lo digamos lo acuño con lo que decía Schneider de cómo se generaba ese grupo de estudio en el Mambo es que desde nosotros hay una labor de investigación para que todas las personas que somos mediadores podamos empezar a pensar no solo cómo se va a mediar desde las obras sino cómo hay todo un proceso de educación y de pedagogía pensando no solo en unas personas X sino en diferentes públicos que nos van a visitar entonces tenemos personas con discapacidad intelectual o cognitiva si por ejemplo van a venir personas de habitabilidad en calle si tenemos primera infancia infancia o adultos y no solo pensándolo desde una generalidad sino algo también muy importante que se ha empezado a desarrollar es que tenemos una conversación que también sucedía con Beatriz González y es voy a la policía para que ellos primero sepan qué es lo que van a observar y no digamos arranquen desde ceros cuando vengan a nuestros museos sino que empezamos a generar diferentes diálogos con diferentes grupos en estos momentos pues se me viene la memoria por ejemplo los centros crecer que están en nuestra ciudad el CDC que es con habitabilidad en calle entonces primero hay una conversación para nosotros entender esos grupos en específico y ya empezar a desarrollar procesos que no solo son de una visita sino procesos que se pueden ser de largo aliento a usted Camilo muchas gracias por esa respuesta y esa experiencia ahora vamos con nuestra tercera pregunta para Esteban Esteban desde su experiencia ¿cómo se podrían plantear en la actualidad las estrategias de mediación que años atrás propuso Beatriz González las que nos describió Snyder en su intervención? Bueno muy buenas tardes para todas y para todos los presentes para los colegas para Snyder pues antes que nada agradecer la posibilidad de poder compartir también así como se hizo como le hizo Beatriz González de Darbos pues agradezco como esta posibilidad de poder también como compartirles a ustedes un poco de el día a día y lo que venimos desarrollando 40 años después de que esta primera escuela de mediadores se fundara y me gustaría empezar un poco por ahí es casi innegable poder como no darse cuenta que la gran mayoría de estos primigenios mediadores tuvieron un impacto significativo en la consolidación del campo artístico colombiano específicamente de la centralidad cultural del país que radica en Bogotá y es que si podemos ver como los lugares específicamente los lugares que ocupan en ese espacio sociocultural estos primeros mediadores pues nos damos cuenta un poco como de ese impacto de como del método Beatriz alrededor de eso no se trata tampoco de poner esta experiencia de la escuela de guías como un elemento que catapultó las trayectorias profesionales de estas personas sino también en pensar como un poco como son en realidad las estrategias las que permiten como una ética dentro del mismo campo el del estudio el de la investigación el de la rigurosidad y fundamentalmente como el del diálogo que presupone el oficio de la mediación por más que han pasado décadas y han pasado generaciones de mediadores puedo encontrar yo al menos que pasé por la escuela de mediación del museo nacional el curso de formación y voluntariado que son muchos los ecos que perviven dentro de esta escuela inicial como lo es la graduación las sesiones de estudios semanales y y sobre todo utilizar el museo como una excusa de encuentro más allá de la colección el museo también se ha convertido las personas que lo habitan y nosotros como habitantes de los permanentes de los museos como que hemos buscado tener un poco mucho respeto por esa herencia que Beatriz arrancó a finales de los años 70 por lo que esas estrategias pedagógicas de refrescar las visitas de no buscar que sean como monótonas y repetitivas también hace parte como mucho de lo que nosotros buscamos implementar dentro de nuestro día a día aquí en la manzana cultural otro aspecto importante que mencionaba Camilo Augusto era esa idea de la anteimagen y eso es algo que sigue por lo menos desde mi experiencia muy vigente dentro de diferentes museos de la ciudad esta idea del binomio como voy y visito la comunidad y hago esas labores de extensión dentro del museo que permite como ya la porosidad de sus muros y irse cada vez más afuera y luego la imagen del museo como una confrontación sobre esas verdades construidas colectivamente y además de eso los apoyos didácticos actualmente yo siento que se sigue manejando un poco como esa tensión entre lo que es la labor curatorial y la obra educativa por lo que cada vez más esas fronteras esa especialización de una institución tan moderna como lo es un museo que buscaba apéndices y áreas como disciplinares cada vez volvemos como a un reencuentro de esas divisiones y nos damos cuenta que el oficio contemporáneo de la mediación es ante todo interdisciplinar y al menos en nuestro país indisciplinado aún es decir como que no hay unas técnicas que disciplinen estos conocimientos aún así hay como unos regresos constantes sobre las maneras en las que la mediación se ha construido por lo que agradezco mucho este espacio es como un espacio de diálogo permanente en el que nosotros también como que aprendemos esa formación constante sobre lo que sabemos y no sabemos sobre todo en un espacio tan diverso como lo son los museos del Banco de la República debe saber de historia de Colombia de historia económica política artística estética y mucha de esa condición intelectual de la mediación todavía sigue perviviendo como lo eran esos inicios con los grupos de estudio Beatriz González muchas gracias muchas gracias esteban por esa experiencia y esa respuesta a la pregunta y vamos ahora con la siguiente pregunta dirigida a Madeleine Villamil que es ¿qué estrategias pedagógicas dentro de su experiencia se han implementado en las exposiciones y colecciones del Banco de la República especialmente dentro de la actual contingencia sanitar? Buenas tardes a todos gracias por este espacio pues como en este momento temporal en que nos encontramos pues hay un antes y un después definitivamente por todo lo que nos atraviesa hoy en día digamos que como decía muy bien Esteban nuestra labor en cuanto a la mediación es una labor indisciplinada pero digamos como que ese factor de indisciplina desde mi parte yo no quiero que se entienda como como un como algo digamos mal visto creo que es todo lo contrario creo que por ejemplo dentro de lo que ha sido mi labor ya en estos casi tres años con el Banco de la República en cuanto a esa diversidad de conocimientos que señalaban mis compañeros esa digamos como indisciplina o esa apropiación de los conocimientos apropiación como de la facultad del lenguaje que cada cada uno tiene ha dado como tantas herramientas pedagógicas y tantas facilidades con los públicos que digamos en este pequeño espacio yo no podría brindarlo lo que sí sé y que que todos hacemos y que como que podría dar como como una apertura un poco a lo que sería nuestra propia identidad si así se quiere de nuestra de nuestro espacio de mediación esa es la capacidad que tiene cada uno de nosotros de dar como ese espacio a la confianza del visitante es decir que el visitante sienta como este calor de hogar por decirlo de algún de algún modo en diferentes espacios no solamente en un espacio tan tradicional como lo es Casa de Moneda sino también en cada una de estas exposiciones en las cuales nos enfrentamos digamos en el caso de Beatriz para mí mediar Beatriz González fue una cosa brutal porque primero pues al igual que Schneider yo siento una como un agradecimiento muy grande a lo que es la figura de Beatriz González quien ha sido Beatriz González y creo que me dio la oportunidad de mediar como ese lado tan como si se quiere si se puede decir como tan fanática tan cercana a eso de que ser esta mujer que durante tantas décadas nunca se rindió durante tantos espacios en los que convergió siempre tuvo su momento para crear para discernir para apropiarse también si se quiere de lo que es la identidad de nosotros los colombianos que es así en sí misma diversa y por lo mismo de esa diversidad de las estrategias devienen muchas cosas que hicimos en Beatriz González a pesar de que estamos en una fase restringida que como todos los espacios culturales tuvimos quejas por ese tipo de cosas creo que lo importante fue esa confianza que cada uno de nosotros le dio al público que nos permitió contarle un poco de esta narrativa de la exposición de decirnos oiga yo sé qué es lo que más le gusta de la maestra Beatriz González y creo que digamos que esa confianza se vuelve una de esas estrategias no podría decirlas con nombres como tan tan articuladas como nos señaló Sneijder que lo hizo la maestra en un momento respectivo pero sí creo que a partir de ese punto de confianza y diálogo nos permitimos entender esas curiosidades inclusive anécdotas porque nosotros tuvimos un público en esta exposición muy bonito personas que crecieron con Beatriz González que fueron estuvieron en digamos como en su mismo grupo en su misma corte de la universidad que se graduaron con Beatriz la oportunidad de personas que desde su formación están en un digamos con un agradecimiento inmenso como lo fue Doris Salcedo yo tuve la oportunidad de hablar con Doris directamente sobre lo que significó Beatriz en su trayectoria Lucas Ospina también que en una digamos como un material digital que se tiene también de un recorrido propio de Lucas pues se veía también como esa apropiación de lo que hacía Beatriz y eso que nos contaba Schneider como es eso esas otras facetas que permiten que uno no entienda y decir no es que nació en tal lugar en Bucaramanga y tal sino no decir bueno ella lo que tal vez quería hacer esto lo que yo entiendo de ella es esto y eso digamos que es como la estrategia que tuvimos por cuestiones sanitarias pues no podíamos hacer material didáctico bueno un montón de cosas que se han implementado como en el sueño de la razón o en otras exposiciones recuerden ustedes carpinteros y muchas otras más que pues siempre por la parte educativa se ha buscado dar un material didáctico con el cual nosotros hagamos estas visitas cada vez más inusuales cada vez nos hagamos más preguntas porque a través del mismo material entendemos muchas cosas yo en estos tres años creo que con Beatriz viví algo muy bonito y es poder estar en esa cercanía de quienes la han estudiado de quienes la han criticado y quienes han sentido esa gratitud tan inmensa por todo lo que nos ha brindado Beatriz González entonces pues como les dije no tengo nombres específicos común pero sí sé que hay una dentro y una afuera que permite que nosotros los mediadores de la manzana cultural del Banco de la República podamos cada vez realmente tener esa confianza con los públicos como bien lo citaba Camilo como muy bien lo han citado mis compañeros y que esa semilla que implantó Beatriz en un momento pues aún seguimos teniendo gran parte como de ese rigor de investigación que aún vemos la investigación activa como nos comentaba Camilo como es lo que sucede cuando se habla con el otro y la investigación pasiva que es lo que está en los textos entonces pues nada eso es un poquito como lo que les quería decir a grandes rasgos pues una exposición que fue muy corta pero pues nuestras experiencias pedagógicas aún continúan y continuarán a lo largo de muchos años más muchas gracias muchas gracias a ti Madeleine por tu aporte por tu experiencia y por tu respuesta a esta cuarta pregunta y vamos con una quinta y última pregunta antes de ir al diálogo abierto entre todos nosotros que va dirigida a Juliana y eso desde tu experiencia Juliana ¿cómo ha sido la percepción de los públicos con respecto a la mediación y al recorrido de los museos en medio de la actual contingencia sanitaria? ¿cómo ves a los públicos? ¿qué anécdotas has visto? ¿cómo lo perciben ellos? ok bueno muchas gracias David por tu pregunta y muchas gracias a todos y todas buenas tardes gracias por esta posibilidad de encuentro Snyder también muchas gracias y bueno respecto a esta experiencia digamos que ha sido curioso que yo tuve como la opción de empezar esta experiencia de mediación ahorita en medio de la contingencia y definitivamente he notado pues como las audiencias están llegando ya como con otra sensibilidad ¿no? algo que yo llamo como ese momento tal vez del reencuentro que si se siente tal vez como este ímpetu de volvernos a encontrarnos volvimos al museo como esa posibilidad de volver a crear conocimiento y de volver a encontrarnos entonces creo que algo que si definitivamente me gustaría destacar que es como todo este ímpetu con el que llegan las audiencias ahorita que es ¿qué vamos a descubrir? ¿qué más podemos crear? entonces bueno eso sí me parece como clave mencionar creo que definitivamente dentro de esto está como dado todo un nuevo campo definitivamente para crear nuevas experiencias debido a la disposición en la que se sienten las audiencias me parece chévere como pensar también que eso nos ha hecho a nosotros como el equipo de mediación también como darnos otra mirada ¿no? porque pues nos ha hecho como entrar a recurrir como en otro tipo de estrategias de epistemologías de otro tipo de recursos casi que pues como muchos recursos creativos pues para poder empezar a comunicar y a partir de eso vincular a las audiencias me parecía también como chévere en un momento cuando estaba pensando respecto a esta pregunta que me estabas haciendo y es como uno como mediador o como persona que pues genera el conocimiento para luego ser compartido en un momento y de repente esta contingencia ha sido la posibilidad como de dar un giro casi de 180 grados entonces de si el mediador está mirando al público a la audiencia da ese giro y pasa a mirarse a sí mismo o a sí misma que pasa ahí como entramos a reflexionar de una manera totalmente casi que expansiva sobre los procesos educativos que estamos creando y gestando y creo que definitivamente pues eso también está como llegando a las audiencias que afortunadamente pues yo lo vería como una virtud están teniendo como todos estos nuevos afectos y sensibilidades que la pandemia ha como generado y ha permitido que se generen y se creen muchas gracias Juliana por esta respuesta y por esa experiencia también y acá concluimos con estas preguntas iniciales que teníamos para activar el diálogo y antes de empezar el diálogo abierto si a partir de nuestras de la intervención de Schneider y de las intervenciones de ustedes se posa un escenario a ver viéndolo a la luz de Joseph Bolts hay un antes que es un museo frío y a partir de la reapertura hay un museo que entra en calor pero es un calor no generado por la sola reapertura sino por la llegada de la gente que a través de ustedes y de ellos mismos de su presencia el museo y las exposiciones se entran en calor y guardan en calor las exposiciones y los espacios de obra son contenedores de calor y yo creo que acá en estas exposiciones y obras de arte como puntos de reunión se genera ese compartir y esa calidez de espíritu que menciona Schneider que creo que lo importante de esta reapertura es lo que tú mencionas precisamente y lo que los compañeros mencionan es uno regresa al museo pero uno realmente uno se está viendo a uno mismo dentro del museo después de meses de estar aislado de todo entonces en este momento vamos el inicio al diálogo abierto y ahora sí volvemos con Schneider y con nuestra compañera Diana Salas donde cada uno de nosotros va a hacer como ciertas intervenciones dar opiniones y comentarios con respecto a este tema que inicia con Beatriz pero que es mucho más amplio sobre la labor de mediación y sobre los públicos y sobre los visitantes que llegan a nuestros museos y ellos también en cierta medida son mediadores en cierto grado entonces damos la palabra a quien quiera iniciar con esta conversación bueno primero que todo muchas gracias a todos ustedes por las experiencias que me han compartido que nos han compartido gracias David Juliana Esteban Camilo Julie Madeleine Diana que también estás ahí muchas cosas estoy muy agradecido con todo lo que han dicho se me vino a la mente un recuerdo en marzo cuando comenzó esta pandemia las noticias que uno veía de lo que pasaba en otros museos en otros lugares y ese recorte personal uno escuchaba despidieron tantos educadores en este museo despidieron tantos educadores en este otro este otro va a despedir todo su grupo educadores y va a tercerizar la educación y yo en ese momento sentía mucha rabia primero y yo sentía como estos museos tan grandes no están entendiendo de qué se trata todo esto y justamente lo que yo sentía en marzo del 2020 marzo-abril marzo-abril sí que comenzó que comenzaron las cuarentenas era como la pandemia nos está pidiendo es el encuentro es el afecto es la calidez y los museos lo que quieren es mantenerse fríos congelados entonces si me preguntaba un poco como cuál es el sentido de un museo cuando empecé a escuchar estos despidos masivos y bueno ahorita escuchándolos ustedes que estamos en este momento de inflexión preguntándonos cuál es el lugar de la mediación y la educación en un museo dado que no se puede generar un encuentro uno a uno no pues al parecer no siempre se va a poder generar se va a generar esporádicamente me parece en particular también que justo ahorita que nos estamos haciendo esta pregunta justo ahorita que no nos podemos encontrar físicamente tengamos la exposición de Beatriz y la exposición de Beatriz nos haga mirar el pasado de los procesos educativos y justo en este momento donde tenemos que reconfigurar que es la mediación tengamos que mirar al pasado y justo que ahorita mismo nos estemos haciendo esta pregunta de cómo miramos para el futuro de la educación y cómo la estamos mirando ahorita mismo para el pasado como estamos en este punto de Antla con una cara para un lado y la otra cara para el otro pero estamos tomando las decisiones ahora entonces me llamaba mucho la atención como al parecer varias de las estrategias que propuso Beatriz en su momento todavía son vigentes como lo mencionaban ustedes y yo también me preguntaba bueno ahorita que no tenemos el contacto físico que en ocasiones los museos van a estar cerrados temporalmente durante un tiempo luego van a estar abiertos pero entonces ¿qué nos queda? ¿no? si ya no nos quedan las salas ¿qué nos queda? y ahí quiero retomar un poco lo que estaban diciendo ustedes nos queda la investigación o sea realmente nos queda el proceso de investigación y el aprendizaje que cada uno como nosotros realiza como educador nos queda el espacio de confianza ese calor de hogar que nos comentaba Madeleine nos queda el deseo de volvernos a encontrar como también en muchas ocasiones yo escuchaba pues yo he trabajado en procesos educativos y uno escucha como a las personas que le dicen que dicen no, no me gusta tomar visitas porque no, no me gusta es como una cosa como no, no quiero y es justo ahora donde empezamos a valorar cuán importante es que alguien esté ahí o sea justamente ahora es cuando vemos no es algo mínimo no es algo mínimo que una persona esté en una sala dispuesta a conversar es algo importante y creo que esta pandemia contraria a lo que hicieron los grandes museos de despedir a sus educadores nos muestra la importancia del educador y de la educadora y como les decía por un lado está ese elemento afectivo ese elemento cálido que mencionaba David pero también está está el hecho de aprender ¿no? está el hecho de cómo atravesar una pandemia y es donde yo digo el aprendizaje el encuentro así no sea físico el seguir aprendiendo el seguir moviendo nuestras neuronas es lo que es lo que creo que va a seguir dándonos calidez en medio en medio de estas en medio de estas temporadas complejas entonces pues pues yo sí les quiero agradecer y quiero que sigamos conversando un poco sobre lo que consideramos que es el lugar de la mediación ahorita en 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 estas temporadas gracias por ese aporte yo estoy de acuerdo en que ha sucedido un nuevo contexto en la mediación y parte precisamente de lo que usted nos comenta y es hubo cierres en los museos y de repente varios espacios de todo tipo dijeron no tenemos que terminar no podemos seguir con la parte educativa acá hubo una condición una particularidad en el banco y es que el banco dijo no nosotros seguimos y seguimos de alguna manera de la manera que que nos inventemos y de una manera creada entonces bueno yo estoy acá en este espacio en el servicio público con ustedes desde septiembre y cuando llego veo algo que es para mí es como una revolución de la mediación y es que en ausencia de los espacios presenciales comienza a ser virtual con las herramientas que hay plataformas web y todas estas y comienzan a hacerse mediaciones virtuales que es transmitir los contenidos y las colecciones a colegios a niños que estaban en cuarentena a estudiantes y de repente empiezan a suceder un montón de cosas muy importantes y la primera es salir de ese espacio poroso que menciona Schneider traspasar las membranas del museo y empezar a llegar a otros lugares no solo a otras instituciones sino empezar a hacer mediación para los niños en las casas con sus padres o para los profesores que están aislados de esos estudiantes y para algo que para mí sobre todo es muy importante es para hacer mediación desde la manzana cultural en otras regiones claro cuando yo me encuentro con esto y veo ese digamos ese proceso tan grande que habían hecho Diana Isabel Catherine Géraldini a todo el equipo de servicios al público que estaba antes pues es que es como hacer mediación en otra región es como descubrir un mundo o sea yo lo veo mucho en términos de cuando un astrólomo está mirando así y encuentra una estrella con planeta nuevo donde hay vida yo creo que hacer mediación con otras regiones como wow se abre este mundo y la vida en esa región es así y yo la miro a través de mi telescopio que es como mi mira virtual y siento y percibo que está sucediendo en la otra región entonces yo creo que en términos de lo que comentó Isabel creo que la mediación en este momento de acá en adelante no va a ser igual porque traspasó las membranas de la institución y es importante conservar esa inercia esa conservar esa potencia para seguir perneándonos de manera bidireccional con la región bueno no definitivamente concuerdo con lo que creo que siento efectivamente esta experiencia cuando tú nos hablas de todo lo que es como efectivamente traspasar estas membranas al museo si siente que es definitivamente algo que se ha venido sintiendo bastante ahorita en los museos no solo por lo que tenemos a nivel de los resultados como virtuales y de las experiencias que se han dado a nivel virtual sino también de nuevo como las experiencias con las que los públicos ahorita están llegando al museo como con esas ansias de decir como los estoy buscando estoy buscando las maneras de conectarme entonces creo que si efectivamente eso como que no hay que perderlo nunca de vista y pues obvio como definitivamente creo que ese es el lado de la pandemia que nos han permitido también como empezar a dar vuelcos ahí con las apuestas educativas en donde a pesar de que creemos que estábamos como en una situación tal vez de desventaja y un poco apretada empezamos a descubrir que hay como muchísimos nuevos insumos y muchísimas casi como un terreno fértil para empezar a poder lanzar nuevas propuestas que creo que o pues diría que tal vez definitivamente en otro contexto pues no se hubieran dado me parece también como súper bonito todo el tema como de los niños y los colegios y de cómo definitivamente pues la accesibilidad ha cobrado otra dimensión y sí eso lo rescato bastante como experiencia el aporte ahora para digamos los nuevos o tal vez futuros casi que las utopías de la educación en los museos sí ahorita hay una situación bien utópica de la educación muchas cosas se están derrumbando y hay otras cosas que emergen nuevas que no tienen nombre posiblemente son cosas muy nuevas pues digamos también como siguiendo a eso como de estos nuevos horizontes que se abrieron y un poco como anudando con lo que decía Schneider como de eso que pues ciertamente nos ha pasado y que incluso yo creo que antes de ser como tan conscientes del poder que tiene la educación en los museos pues también lo hacíamos como esto de no yo lo sé todo yo no necesito un guía no me gustan los guías pues nos hemos redescubierto digamos también en sala estas personas que eventualmente nos han dicho no de manera muy contundente y después nos escuchan encuentran eso que decía nuestra compañera que decía como hay una utilidad que no es tan aparente sobre todo digamos para ciertos grupos ya muy cultos pero que cuando la mediación se hace como con esa pasión que señalaba Beatriz llega ¿no? como que ese ese público que aparentemente lo sabe todo y te escucha o te da la oportunidad como de acercarte se da cuenta que que sí tal vez hay cosas que se obviaron mucho y que este investigador con su chaleco de mediador pudo traer a colación y eso es algo que también nos ha pasado a nosotros como que muchas veces en general uno opera desde el prejuicio sobre todo cuando uno es muy citadino como es mi caso yo soy como pues soy una mujer de ciudad 100% pero tuve la oportunidad de compartir con una escuela rural de Acacias en el Meta y fue un proceso muy hermoso donde realmente uno entiende la expansión de los saberes demasiado digamos como sensible cuando alguien del que no esperas aprender porque pues pasa te da esas nuevas luces a mí una compañera nos pasó exactamente eso y es cuando empezamos como hablar de procesos de aprendizaje con niños de 8 9 10 años de Acacias y ellos nos decían no pues es que cuando usted come pollo usted lo compra pero es que cuando nosotros comemos pollo es porque nosotros lo hemos criado entonces si ve todos esos pollos que yo tengo allá y nos ha hablado de cosas como que para ellos son muy cotidianas para nosotras quizás como muy muy lejanas pero empiezan a haber como esos cruces de conocimientos muy valiosos y muy bonitos que yo creo que también le ha pasado a este público que digamos cuando se da la apertura en los museos del Banco de la República no llegó pues todo todo el público general al cual estábamos acostumbrados que pues es nuestro público pues en el personal pues el favorito que es el público de Domingo de Casa de Moneda que es el que te dice bueno muéstrame que hay acá hablemos de cosas así sino que llegó el público digamos más conocedor ¿no? docentes universitarios del campo del arte curadores etcétera y nos pasaba eso porque pues nosotros debíamos estar con el público como parte como de esta corresponsabilidad del cuidado con el otro de estar como en sala de estar siempre acompañando estos públicos y nos decían eso y después no sé se daban las cosas se daban las conversaciones y al final le decían oiga muchas gracias habían cosas de la maestra que yo no entendí solo hasta que vine el día de hoy y eso es algo digamos muy bonito que empieza como a mostrar la importancia de por qué existen los digamos las estancias de educación en los museos y como el museo es ese espacio que puede ser ese comedor como dijo Schneider donde todos nos involucramos de alguna forma porque realmente todos tenemos algo que decir algunos con una cierta profundidad otros tal vez no tanto y a veces sin querer llegar a hacerlo con comentarios muy comunes llegan a tocar y los muy profundos entonces yo creo que uniendo como esos dos comentarios creo que hoy por hoy si hay una opción para la mediación hay una opción para esto y es como que ya nos quitamos un poco también ese velo de ser guías porque bueno hay otra discusión que es supremamente larga pero digamos que ciertamente eso es como el espacio que hace el mediador converger unir esos dos lazos de conocimiento que en toda medida es válido y en toda medida es necesaria super Madeline muchas gracias por ese aporte ahora Esteban me estaba comentando yo solo Madeline me hizo pensar mucho como en esta cuestión del privilegio cuando nos compartía que eran curadores artistas el amigo del artista Beatriz los que visitaron la exposición en la reapertura y me hace pensar que también quizás ahora en enero sucede algo similar pero con otro segmento de la población de los potenciales visitantes que son como los extranjeros que vienen de paseo por la ciudad y que ahora son quienes hacen las reservas para visitar los espacios habilitados no es lo mismo encontrar o hacer una mediación a una persona que tiene su tiempo y su disponibilidad de visitar el museo un lunes a las 10 de la mañana como podría ser diferente hacer el público de los domingos aquí en Madeline hacía ilusión que son muy diferentes y que eso también nos hace pensar o a mí me ha hecho pensar como en el privilegio en torno como a el ejercicio de ciudadanías culturales que si vamos a pensarnos al museo como un espacio que calienta como un espacio que busca el encuentro con el otro en medio de esta contingencia también podríamos pensarnos críticamente en torno a como a ese tipo de cariños como de cuidados y de afectos por lo que pese a que hay como todavía una brecha pienso que podríamos potenciar ese espacio de encuentro para personas que dentro del fin del mundo como es lo que estamos ahorita pues lo último que van a pensar es en visitar un museo y en esa medida pienso que uno de los retos importantes como de la mediación contemporánea en el marco como de esta crisis puede ser mucho en buscar donde encontrar sus cuidados y quizás hay espacios que están más fríos y que el museo puede como complementar algunos apoyos que están muy relacionados como con esta falta de o más bien como una crisis social y personal psicológica y sociológica que está pasando de pronto no dejar perder de vista que somos un museo público y que eso también nos otorga como una responsabilidad social importante y también pensarnos como un espacio de cuidado sería muy interesante por estos días más allá como de esa maquila de visitantes que nos visitan horas tras horas a veces con un perfil sociológico muy específico estos días de enero que pueden de pronto como podemos generar como esta contrapartida que resultaría muy interesante bueno siguiendo como la misma línea de lo que ya han hablado me parece también muy importante este ejercicio y es de escucha como se cierran los museos físicamente pero como empieza a haber un ejercicio de indagación por qué podríamos llegar a hacer y todo ha sido como una especie de pedagogía sobre la marcha empezamos haciendo algunas cosas desde las redes sociales empezaron a explicar algunas obras a partir de eso se vio que no llegaba todo el mundo después se hacen estas visitas virtuales y ahí es donde me parece que es lo más importante porque se descentraliza el museo y como lo decía Madeline empezamos a conocer al otro en realidad vemos qué sucede en los llanos orientales qué sucede en la costa qué sucede en Medellín qué sucede en el eje cafetero qué sucede en Tunja y empieza a haber un diálogo a partir de ellos y es ver cómo podemos jugar con la colección tenemos una colección fija está en algunas partes muy estática en el museo pero tenemos una colección de más de 6.000 obras y eso también fue muy importante como ya empezamos no sólo a dar a conocer nuestras obras sino también nosotros mismos a conocerlas porque es una gran cantidad de piezas que tiene el museo y a partir de ellas se puede jugar desde lo cultural desde lo social desde lo político desde lo religioso desde la economía entonces eso también me pareció muy importante y seguíamos en ese juego de la pedagogía entonces ah bueno si ya empezamos a hacer visitas pero hay personas en diferentes espacios rurales o en la misma ciudad que no pueden acceder a estas visitas porque no tienen una conexión porque pues obviamente va a ser más importante poder comer que pagar un plan de datos entonces también como a partir del whatsapp o de generarnos ciertas pequeñas guías se podrían desarrollar actividades y después dialogar acerca de cómo las personas habían recibido esos ejercicios como las actividades como lo decía creo que Esteban ya no sólo van específicamente a los niños o a los adultos o a un grupo académico de personas sino cómo empiezan a conjugarse actividades para las familias que están dentro de esos nichos dentro de esas casas que no pueden salir termina siendo también un ejercicio bastante importante entonces aquí ya como no sólo hay una investigación teórica muchas veces no lo pensamos de esa manera pero también una investigación práctica porque tenemos que buscar diferentes maneras de cómo vamos a desarrollar actividades con diferentes públicos vale Camilo muchas gracias a usted y en este punto creo que vamos con las dos últimas intervenciones sería de Yuli y para finalizar de Snyder y concluimos este diálogo a partir de Beatriz sobre la mediación en acá en el presente en nuestra manzana cultural pero que también puede ser transversal a otros espacios entonces adelante Yuli Gracias pues yo también estaba pensando un poquito como en todo lo que hemos hablado y es que la mediación y como el espacio pedagógico en el museo es algo muy fluctuante es algo que es indefinido y que desde el simple hecho de nombrarlo hay muchas posibilidades para discutirlo si somos mediadores si somos guías cuál es nuestro rol ahí que también lo mencionaba Madeline y me parece muy interesante eso porque de alguna manera también con la pandemia y con toda la situación que se está viviendo pues estamos como atentos a muchos cambios y nos damos cuenta de como algo que parece negativo que es la presencialidad pues que ya es muy limitada y demás pues se vuelve como un punto fuerte y un punto para cambiar como la mirada hacia otras posibilidades en donde podemos seguir interconectando con distintos públicos con distintos espacios e incluso con las mismas personas que vuelven al museo de manera pues más más controlada más restringida con mayor cuidado pero que de alguna manera se activa nuevamente como esa esa labor de pues de mediación y de y de diálogo que creo que ese también es nuestro rol ahí ¿no? o sea estamos como con algunos datos bueno importantes para la gente que le dice a uno como no sé qué es esto explíqueme todo desde cero como hay otros que tal vez no quieren que uno intervenga demasiado pero es más como siento yo que el rol pues de nosotros allí es como una puerta abierta para el diálogo o para lo que sea que que se pues suceder ¿no? como para preguntar para cuestionar para interrogarnos como de diferentes maneras y y al final terminamos también siendo nosotros pues aprendices de de muchísimos saberes que que desde la cotidianidad pues empiezan a enriquecer la misma la misma exposición y y los mismos recorridos ¿no? como puede que sea una unas mismas obras que están en la colección o una misma exposición que esté durante tanto tiempo pero los diferentes públicos también enriquecen las obras y y pues el museo ¿no? y le da siento yo como también un sentido a pues a la propuesta como cultural en en la ciudad y y pues ahora como con nuevos públicos que que se ha generado muchas gracias a ti por tu apoyo y tu experiencia también y finalmente iríamos ya con el comentario de Mayden para cerrar este diálogo y para recopilar un poco esta este intercambio de opiniones e ideas entonces adelante bueno primero que todo de nuevo muchas gracias a ustedes por cada una de sus valiosas muy valiosas comentarios impresiones lo que siento es que estamos en un momento muy interesante o sea es un momento donde nos estamos preguntando de nuevo qué es un museo porque ya no es lo que pensábamos que era qué es mediación y qué es educación porque ya cambió y en gran parte seguir ahondando en esas preguntas es la labor de ustedes como equipo educativo dentro de la institución o sea siento que tiene una gran labor una responsabilidad de redefinir el museo y pues ustedes quisiera también señalar algunas ideas que se han dicho el espacio lo que decía Madeleine es espacio donde todos tenemos algo que decir pensaba también como esa red de afectos y aprendizajes que puede llegar al comedor de la casa de las personas entonces quizás sobre todo la invitación es para el público para las personas que nos están viendo para que abran la puerta de su casa para que abran la ventana en su ordenador y permitan que el museo entre y que permitan ahorita la experiencia de seguir compartiendo y de seguir encontrándose con un grupo de personas que sin duda les va a llevar calidez a sus hogares gracias vale Mayer muchas gracias finalizamos entonces increíble la primera parte de todos estos aportes en cuanto a su investigación y a la a la publicación que está realizando sobre Beatriz también muy importante agradecimientos a Julie Rivera Juliana Murcia Madeline Yamil Camilo Álvarez Juan Wilches Diana Salas naturalmente a Snyder Moreno por este diálogo y esta este espacio que tuvimos para no solo hablar de Beatriz sino de la mediación en este momento y para hablar de precisamente de los cambios que están teniendo los museos en este momento que si bien los museos tienen varios ingredientes que son las exposiciones los mediadores las curadurías los artistas el catalizador de todos esos ingredientes son los públicos entonces es muy importante que que los nuestros públicos y nuestros visitantes retornen y empiecen a activar a a a activar los cambios y a entrar en calor en estas exposiciones y en las dinámicas culturales que se proponen en general muchas gracias los invito ya a manera de cierre a visitar nuestra exposición de los archivos de Beatriz González también a visitar los recursos web que están en nuestra página vanrepcultural.org y a estar pendientes de toda nuestra dinámica cultural talleres conferencias es súper amplia y están muy indicados a ser partícipes de ello hasta luego que se hagan a la próxima y a la próxima Gracias por ver el video